De acuerdo con un estudio de la empresa europea NatBlue, es viable la operación simultánea del aeropuerto de Santa Lucía y el aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, afirmó Javier Jiménez Espriu, futuro titular de la SCT. El estudio que pidió el equipo de transición del presidente electo es de factibilidad aeronáutica, por lo que giró en torno al diseño técnico del espacio aéreo para la factibilidad de la operación simultánea entre ambos aeropuertos y confirmó la viabilidad de operaciones conjuntas. Sin embargo, destacó Jiménez Espriu, el documento advierte que la operatividad aeroportuaria debe ser complementada con una evaluación amplia de otros elementos clave como conectividad, infraestructura a desarrollar y sistemas de control de tráfico aéreo, así como preparación de los controladores. Afirmó que la conclusión es que las expectativas de capacidad pueden llegar a un máximo de 130 o 140 operaciones aeronáuticas por hora, refiriéndonos a los dos aeropuertos, cuando ahora en el actual aeropuerto es de entre 60 y 70 operaciones por hora. Detalló Jiménez Espriu que además de ratificar la viabilidad, el informe también muestra la introducción, estrategias y forma de cómo deben plantearse las pistas, información del tráfico aéreo, el diseño y el diseño conceptual de cómo se debe abordar en caso de que esa fuera la decisión final. No obstante, no refiere el desarrollo del aeropuerto ni considera la necesidad de incorporar al aeropuerto de Toluca. Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial externó que la consulta del nuevo aeropuerto solo es una herramienta política. En voz de Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, afirmó que después de la consulta y la participación social sobre el futuro del nuevo aeropuerto, será el gobierno quien decida su destino. Recordó que cancelar el nuevo aeropuerto en Texcoco pondría en riesgo las inversiones de infraestructura en la zona sur-suroeste de México, como el Tren Maya, y que la falta de confianza por la incertidumbre jurídica provoca falta de capitales en un país. En tanto, el director general adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad, Manuel Molano Ruiz, señaló que la consulta es un ejercicio público que carece estadísticamente de representatividad y lo único que se va a ocasionar es dañar la reputación del país como destino de inversión. Para Crónica TV, Amy Arriaga.